Estás recién llegada de verlo. Sí, sí. ¿Y cómo fue? Bien, todo bien, muy bien. Yo qué sé, yo lo paso a lo mejor después. ¿Finalmente hubo un encuentro íntimo? Sí, hubo un encuentro, sí. Bien, bien, vamos con eso entonces. ¡Mágenes ya! ¡Ay, no tiene que ver! Vamos con eso, ¿cómo fue? ¿Por dónde arrancó? Porque lo hiciste desear varios meses, que venías especulando con la posibilidad de la visita higiénica y nada. ¡Siete, siete! No, fue raro. No, sí, fue raro, fue raro. Sí, claro. Fue raro, pero fue lindo. Viste, es como que uno no sabía por dónde empezar, qué hacer, qué chichera. Se sentían como dos extraños. Dos desconocidos. Se sentían como dos incómodos. Claro, a mí me dio vergüenza sacarme la ropa, él, no sé. En realidad tomamos más mate que otra cosa. ¿Te pregunto en serio? Igual es todo lo que lo pregunto, lo pregunto en serio. Si con vos no sabe cómo empezar, te lo podemos ir a mierda. Ahí estuvo bien, tío. ¿Por dónde empezaría? Por mirarlo. Es un poeta. ¿Dónde físicamente? Claro, eso me da... El recinto, ¿dónde estuvieron? Y hay habitaciones. ¿Cómo es? Hay habitaciones que son para eso. Sí. Que son como pequeños box. ¿Están ambientadas? No, son este... Sí, hay bluses de colores espejos. No, no, no. Tienen camarita, la vigilancia te ve. No, no. ¿En serio? No, no hay camarita. Si es una habitación, un baño con agua caliente, con calificación. La verdad que vos te llevas tu ropa, tus sábanas, tus cosas, tu música. ¿Vos llevaste las sábanas? ¿Vos llevaste las sábanas? No, no, yo no, él. O sea, no, porque él está preso. Sábanas. Y bueno, pero tiene sábanas, toallas, jabón. Ah, lo que tiene y contiene eso. Pero en la cárcel. Está más barato. No, no, eso es de él ahí adentro de la cárcel. Claro, claro. Sería como una pequeña habitación de un motel alojamiento, digamos. Sí, sí, exacto. La cosa es chiquitita. Ponerle un motel alojamiento de dos manos. Sí, 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 por eso está. De dos, dos, cinco. Pero limpio. No, pero limpio, con calefacción. ¿Cama doble? Sí, una cama de dos plas. Y Mónica, ¿y qué? ¿Hubo más amor y menos reproche? Me reproche, me los amo. Hubo mucha conversación. Hubo mucho tomar mate. ¿Antes o después de la conversación? Durante, antes, después. ¿Cuánto duró todo el encuentro? No, dos horas. Dos horas. Dos horas, sí. Dos horas te pasan. Entre que entras, que te pones a tomar mate. Pero yo no lo hice en la hora. No, no, en ese momento. Nos vimos cinco días, cuatro días. Nos vimos cuatro días. En ese momento, esas dos horas, por ahí tratamos de no hablar de esas cosas, más de nosotros. Nos reconocimos un poquito la piel de vuelta. Quiero que me cuentes el procedimiento. ¿Vos llegás con un bolso de visita? ¿Se llama así? Yo no tengo nada. Eso lo tienen ellos. Ah, ok. Que ahí tienen todo. ¿Y qué hay en el bolso de visita de Suri? ¿Qué hay? ¿Qué había? De todo. ¿Qué hay? ¿De todo, por ejemplo? No, no, qué sé yo. Todo, todo lo que uno necesita. Mate. Yerba, mate, galletitas. ¿Globitos había? ¿Eh? ¿Globitos? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Pone más. No sé, de todo. De mierda. De listas, sábanas, música. Sábanas, música, toallas. Qué mal que la pasan en el sistema carcelario, doctor. Bueno, pero no comemos en el sistema carcelario. Están privados de la libertad. Claro, comer, mira, lo que más hacen comer. ¿Pero qué le pasó? No, de la visita higiénica. Qué linda. Igual eso es el derecho de todos los presos. Tal cual. Muy bien. Es un derecho de todos los presos. ¿Por qué pasó ahora y no pasó nunca antes en todas las veces que fuiste y que te preguntábamos? ¿Cuánto pasó en realidad? Siete meses. ¿Y por qué no sucedió antes esto? Si ustedes eran novios constituidos. Sí, pero era como que todo el mundo te iba a criticar, te iba a decir esto, que es el otro y que es un asco y que no es un asco y que no sé qué. Y yo dije, ¿sabes qué? Llevo un punto que dije, no puedo más. O me cruzo a cualquiera de lo violo o voy y tengo que ir con mi novio en la cárcel. ¿Y si alguien podría haber sido Carlitos Nair, no es cierto? Y qué sé yo, a cualquiera. A ver, pero decime si eso no te movilizó, en el sentido de que ya te viste a un tipo que te avanzó fuerte, que era Carlitos Nair. Dicías, bueno, o empiezo con él o voy y lo hago con Suris. Es como que vino el momento límite, ¿o no? Sí, igual yo ya lo tenía un poquito pensado desde antes. ¿Te apresuró tal vez los fines y directes con Carlitos? Sí, lo que pasa es que en realidad también pasó un mes y medio que yo no lo vi a Juan y las veces que lo veía antes, tipo cada 15 días, había mucho amor y mucha pasión y nos quedábamos muertos de ganas y después yo me consolaba sola y era como que este mes y medio... Moni, Moni, ¿y Juan te hizo algún reclamo respecto a Nair, a Carlos Nair? ¿Te dijo algo? No, me dijo que no le gustó la situación, pero también entendió que yo no me puedo hacer cargo de una persona que dice cosas en la tele, de sus sentimientos, más allá de que yo le dije, sí, a mí me gustó que dijera eso. La verdad me sentí halagada, me sentí bien como mujer. ¿Puedo hacer cargo de lo que...? Recordamos que se conocieron en el marco de un laburo, de una promoción, de un acto verifico. Sí, y puntualmente este fin de semana se dijo que Suri te había pedido como que cortar la relación, que no vayas más, como para que vos vivas tu relación con Carlitos. ¿Cuál es la verdad de todo esto? Carlitos no está en el medio de nuestra relación. No está en el medio. No, está en mi vida por un tema laboral, de hecho yo viajo el fin de semana. Pero no tenés intención de estar con él. ¿Se va a dejar ahora el fin de semana? ¿De nuevo? Oh, no. No, la va a poner. No, yo voy a trabajar. Se va a enojar, el Suri está viendo, se va a enojar. Sí, pero él sabe, yo le dije, es mi trabajo y yo necesito trabajar. Él sabe, a ver, él no se enoja porque confía en mí, sabe la mujer que se enoja. ¿Este evento de los lavarropas benéficos? No, no, eso fue el lavarropas, ahora se van a entregar otras cosas. Pregunta Pía, ¿él confía en Carlitos? Él confía en mí. ¿Y en Carlitos? ¿Qué te dijo? ¿Qué va a confiar en Carlitos? No te puedo repetir lo que te dijo. Sí, a ver, lo que pasa es que hay dos formas de interpretarlo. Él me dijo, ¿sabes qué, Moni? No quiero que vengas más a verme a la cárcel. Ah, entonces es verdad eso. Es diferente que me diga, no quiero verte más. O sea, porque él sabe que yo no lo paso bien cuando voy a verlo. No se sabe que estoy bien esas nueve horas. Al principio iba de una forma y ahora ya voy de otra forma. Es como que yo ya no quiero ir. Bueno, pero si no vas más, ¿cómo se le dijo? Él lo dejó a mi... O sea, la decisión es mía. A tu la medrilla. El amor está... Pero esto que pregunta Laura es importante, porque entonces como... Si no vas más, ¿cómo sigue la historia? Y bueno, yo tengo cosas que hacer también. Entonces yo ya no sé si... Y sí, el que está preso también tiene un giraje y cosas que hacían un giraje. No estaríamos entendidas. ¿Vos querés separarte, Zurich? No, el amor está. Lo que pasa que estamos los dos ya cansados de la situación. Sí. Como siempre estamos esperando que a fin de mes pase algo, que a fin de todos los meses, a fin de mes ojalá pase algo. Espera que... Y capaz que ya nos vemos afuera y no adentro. Igual yo ahora ya en noviembre me fui de temporada y hasta marzo no vuelvo. O sea, si él no sale antes... Uy, pobre. No sé qué va a pasar. Pero que el disco Suri es de Carlitos Nair. No, eso no te puedo decir. ¿Lo odia? No, no lo odia. ¿Pero lo barrió? No, no le... No importa. ¿Me lo cruzo y le pego? ¿Dijo algo así? No importa. No, le cae mal. No, le cae mal que haya dicho eso de vos. Y a ver, eso no... Es hombre, es hombre. O sea, claro. En un hombre le molesta que... Se sintió herido en general. Pero bueno, después me terminó diciendo, está bien, gorda, si vos podés trabajar. Si vos tenés que ir a trabajar y el pibe te respeta, está todo bien. Y yo digo, sí, está todo bien. O sea... Perfecto. Y ahora, condición sentimental, ¿soltera o en pareja? En el Facebook, ¿qué me pone? ¿Soltera o en pareja? Yo estoy en pareja. Yo estoy en pareja, tengo una relación, hay mucho amor y el corazón está con alguien. ¿Quién? No hay lugar para otro día. Si mañana el corazón esté solo, no hay lugar ya para nadie. O sea, hagamos cuenta que Suri no estuviese preso, estuviese trabajando en la Antártida. Sí. Viste que se van como un año. ¿Y tomo un avión? Dirías la misma frase. Es mi amor, es mi amor, mi amor está allá, estoy de novia con él, no lo veo nunca, pero estoy de novia con él. Sí, es que no me dan muchas ganas de estar con otra persona, ¿eh? Es como raro, ya no me veo sexualmente con otra persona. No me veía ni sexualmente con él, imagínate. Yo tampoco te veo... ¿Eh? Pero eso te veo bueno. Yo te veo muy bien. Te veo sexualmente inactiva. No le veo sexualmente... Mirá, yo fui siempre muy así, como vos dijiste, nací, ya nací, no nací virgen. No estuvo virginidad, ya nació... Nació hecha. Es una persona muy sexual. Claro, pero es cuando más... Cuanto más tenés, más querés. Y yo siempre tuve mucho y demasiado y más. Pero, Mori, si volvamos... Y ahora que tengo... Y ahora que no tenés... Es como que no tenés y ya... No, no tenés nada. Se acostumbró, es un músculo. Pero él se dio en la cárcel, a vos te ratoneó, da la sensación de que vos lo sabés todo con respecto al sexo. Digo, esa situación, ¿te faltaba? ¿Te ratoneó? ¿Cómo te sentiste? ¿La volverías a repetir? No. ¿Si la volvería a repetir? Sí. Sí, obvio. Sí, pero te ratoneó, digo, el lugar, el morbo, te escuchan de otro cuarto. Porque a mí me parece una cosa que no entendí. ¿Qué decían los muchachos? ¿Terminás tu momento así? ¡Eh! No, te pasan las dos horas y es siempre, qué loco que estemos acá y se abre la puerta y estás en una cárcel. O sea, es una mezcla de cosas muy complicadas. Tampoco es gravísimo porque no es horrible, pero tampoco es lo mejor que te puede pasar. No, no, pero él se queda privado de la libertad. Claro, sí, obvio. Bueno, lo último era, ¿por qué no querés que vuelva? ¿Por qué él no quiere que vuelvas, perdón? ¿Por qué él sabe que la pasó mal? Porque sabe que ya no... Digamos, pensando en vos y lo mal que le ha pasado. Claro, a ver, yo no quiero que vengas más, está en vos lo que quieras hacer. Yo te amo, sos la mujer de mi vida, quiero todo con vos, pero te tira la pelota a vos. O sea, yo estoy acá, estoy esperándote todos los días de mi vida. Si amas algo, déjalo libre. ¿Tú lo harías tuyo? Si no, nunca lo fuiste. Escuchame, ¿qué pensás hacer? ¿No vas a ir? Ahora te lo dejó a tu criterio. ¿Pensás que vas a volver a la cárcel abajo o no vas a ir más? No lo sé. Pia tiene una pregunta. Dos preguntas, sí. Una que Walter me está preguntando a mí, no le puedo contestar. ¿Cuántas veces lo hizo usted en la cárcel el otro día? Me dio para que tenga guarde y... ¡Eh! ¿Cuánto, más o menos? ¿Tres, cuatro? ¿Cuánto? Porque Walter está por guardar. No, no, no era eso. ¿Record de los dos? ¿No era eso? ¿Para el tuyo cuál era? ¿Pero qué son los Juegos Olímpicos, chicos? ¡Haddy, Dídeo! ¡Seis, siete! ¡Mierda, Dídeo! ¡Ses, siete, ocho! ¡Ses, siete, ocho! ¡Ah, lo entido! Pero los suyos son en un aguantador, digamos. O sea, o tira así como... No, imagínate que en dos horas tiene que ser... ¿Y él? ¿Siete? ¿Él estuvo a su récord? No, no te voy a decir cuánto es, pero... Tres, cuatro. Pero no lo sabíamos que está preso. Aquí está el listo. Claro, así lo aplauden ahora. Mi pregunta era, ¿qué es la muchachada del pabellón? Cuando entras para la prisión, ¿te evitan algo? ¡Haddy, Dídeo! No, hay mucho respeto, nadie te mira. Nadie te mira a los ojos. Ok, nadie... Mira, cuando vos le ves, estoy normalmente loco, no creo que le duro. En vos se da mal. Que no te vienen los ojos, ¿no? No, sí sé que alguna le pegó una cachita, alguna se fue, pero... La dinámica es hacer una fila hasta llegar... No, hay turnos. ¿Turnos? Ese turno, vos sabés que te toca a vos, te abren una puerta y cada uno, creo que hay cinco, seis habitaciones. La previa, vos llegás a la cárcel y ¿cómo es la situación? Bueno, te palpan, te traes... Es la requisa. Sí, te haces la requisa, después entras a un lugar casi grande, así como la estación. Sí, donde tenés unas mesas. Sí. Yo sé cuál es mi mesa porque está el mantel con la mesa de... Y ahí se sientan a charlar. Cuando vos llegás, avisan que ya llegó la visita de tal persona y a los cinco, diez minutos sale a la parte del Zoom. Una vez que vos ya estás sentada en tu mesita con el mantel, entra ahí. Ahí va. Mirá si te rafas. Pará, pará, y después, para seguir con eso, ¿y después cómo pasan al cuartito de tu lado? Y si tenés... Hay tres turnos. Nosotros teníamos el primero. Sí. Por lo tanto. Por lo tanto. Por lo tanto. Claro, a las nueve, a las doce. Claro, una cosa así. Y bueno, cuando ves que abre la puerta el policía, de la otra puerta... ¿A qué hora fue de verdad? A las ocho y media. ¿De qué? ¿De la mañana? Claro. Yo estaba viendo Discovery Kids. ¿De la mañana? ¿De horario? Hay necesidad. ¿Se paga para reservar? ¿De ocho y media les tocaba hasta qué hora a ustedes? Perdóname, Pia. ¿Hasta qué hora les tocaba? Hasta las once. ¿Hasta las once tenían el cuartito de tubla para ustedes? De ocho y media a once. Pará, pero no entran juntos porque él va por un lado y vos para otro. No, no entramos juntos. Ah, entran juntos. Sí, estamos juntos en la visita. Mirá vos. ¿No está cruzado o nada? No, no. Nos pregunto, no sé. No usan esposos ahí adentro. ¿Se paga para reservar ese cuartito? ¿Se pone algún dinero o algo? No, Pia, no es un té, no, Pia. No, no, no. Pia quiere ir porque está gastando un montón de tío. No, no, no. Le calienta, Pia. Pia la ganó el morbo. Pia quiere ir presa. Digo, Ari, imagínate que hay ochocientos presos. ¿Usted escucha la de al lado? Eso es lo que quiero saber. Si hay otros al lado... Yo nunca escuché. No, no, yo no escuché ese. No se escucha. Por ahí, si vos bajás la radio, escuchás la música de la otra habitación. Y vos te llevas la radio. Él lleva su música. ¿Y qué música escucha? No sé, cualquier cosa. Pero yo era muy rica. No sonaba cuando lo hicieron. Pero algo romántico. Había desde Pachaca, Cuccia. Pero con esto tenés... Dale, 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 dale. Con esto agarra el ritmo. ¿Qué romántico? ¿Y llegó con el chino León y a la noche? ¿Llegaron los románticos? Hay mucho León Mateo, Oli. Porque aparte con la música fuerte para que no te estén. Claro, para que no escuchen los quejidos. Y nos confesaron en el corte, discúlpame. Los quejidos. Los quejidos. Los quejidos. Los quejidos. Se limitó a la hora de su grito, que no sé si es mucho o poco. ¿Se limitó o fue normal? Fue normal. Normal. Entonces no era gritar mucho. No, yo... No era gritar mucho. Según el momento, expreso lo que siento. No digo si le pisan un pie y eso. Bueno, entonces la pasó bien. La pasó bien, pero la ha sido. La veo con una última pregunta, Pía. Está muy ansiosa, Pía. Del récord de él, la verdad, porque me gusta. No, también. ¿Qué querés compararlo con su periquito? No, podemos decir la arriba de seis. Nada más quiero saber eso. En la hora, Pía. En dos horas. 10.47, Pía. Listo. Aquí, nieto, no comienza que en dos horas el récord es uno. El loco. Una conclusión. Una conclusión. Ella no lo va a decir, pero el lugar donde hacen el amor, los presos lo llaman polvera. ¿Algada? Sí. Es verdad. Está muy bien. Segundo, se ha convertido en la primera mujer en contar en la televisión cómo es el encuentro íntimo en la cárcel. Por eso, a M. ¡Muy bien! La película es espectacular. Vamos, la polvera. ¡Muy bien! Y para muchos, puede... Porque te bardean que sos una asquerosa, que esto, que sos una mugrienta, que sos una negra de mierda. No, porque es así, porque con las redes sociales te ponen de todo. Y la verdad, yo fui a hacer el amor con la persona que amo a una habitación normal, más limpia que cualquier lugar capaz que donde tiene sexo cualquier persona que está criticando. No, nunca hacía un telo. No, la verdad que no. No es telo. Pero es un lugar muy limpio, donde lo limpian todo el tiempo, donde están las personas del Zoom, que de hecho le mando un beso a Julio y a Ale, que siempre nos calientan el agua, te calientan la comida, todos los presos. Es un mundo, la verdad, que genera mucha angustia también, mucha tristeza, por favor. No es tan grave, a ver, como muchos piensan. Capaz, me imagino, todas las cárceles son diferentes. Esta cárcel es una cárcel de comportamiento. Hay muy poca reincidencia y casi nada. Eso es importante. Es muy importante. Porque están los reincidentes más complicados. El humor me parece que tiene que ver con una cosa defensiva, ¿no? Nos reímos, pero realmente estamos hablando de un tipo que está preso, que está privado de su libertad, que fue su mujer, a compartir un momento amoroso. Yo no tengo problema en decirlo, no me siento ni más ni menos que nadie, me importan muy poco las críticas y yo soy feliz así. ¿Y quién me puede criticar si yo soy feliz así?